Aquí seguimos en Espacio Oratoria hablando ahora con una mujer que teníamos muchas ganas de tener con nosotros aquí en el estudio. Ella es Marta Romo, empresaria, conferenciante, escritora, coach. Marta, muy buenos días. Buenos días. Si tú tuvieras que presentarte a ti misma, ¿qué dirías de ti? Bueno, pues diría que soy una persona emprendedora, que me gusta lanzar, iniciar proyectos. Disfruto muchísimo viendo hacer realidad mis sueños o los sueños de otros, construir cosas. Y realmente a mí de todo lo que me define en el rol que tengo en las distintas facetas de mi vida, pues ahora mismo estoy muy metida en lo que es la parte creativa en cuanto a la escritura. O sea, yo me defino como una escritora, me encanta escribir, es lo que más me gusta de todo. Y ahora mismo también como madre, como mamá, que estoy recién hace diez meses estrenada y para mí es ahora mismo una de las prioridades número uno en este momento. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo es tu trayectoria profesional? Es decir, ¿tú empezaste estudiando pedagogía? Sí. ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional? Pues efectivamente yo empecé estudiando pedagogía. De hecho yo iba para trabajar en coles, era el mundo más educativo, ¿no? Pero tuve una profesora en la carrera que me marcó muchísimo y era de pedagogía laboral, de una asignatura optativa que no me queda más remedio que coger, fíjate qué cosas de la vida, que además pude hacer unas prácticas con ella, luego pude hacer una investigación en una empresa y la verdad es que me fascinó. Y entonces cambié, al año siguiente cambié la especialidad y continué con la pedagogía laboral. Entonces después hice un máster en dirección de recursos humanos en el CEU para especializarme. Lo disfruté muchísimo, yo creo que exprimía a los profesores, debieron acabar hartos de mí, porque lo reconozco que lo exprimí mucho, lo disfruté mucho. Y bueno, ahí empecé a trabajar en Eurotalent, que fue mi primer proyecto profesional real, porque antes estuve en la IOI haciendo unas prácticas, trabajé un tiempo en Imaginarium también, trabajé como profesora de aeróbic, o sea, había hecho ya muchas cosillas, pero realmente en Eurotalent fue donde, bueno, pues pude desarrollar esta faceta en el mundo de los recursos humanos, en el mundo del desarrollo, del aprendizaje. Y allí estuve, pues, seis años. Reconozco que fue una experiencia maravillosa, allí además mi mentor fue Juan Carlos Cubeiro, fue la persona que apostó por mí, que confió en mí más que yo misma, ¿no? Y le estaré eternamente agradecida, ¿no? De hecho, siempre le nombro los libros porque fue él el que me soltó las alas, o sea, él confió muchísimo en mí, ¿no? De los padres del coaching en este país. Sí, efectivamente, de los pioneros, ¿no? Y después, bueno, después me lancé a la aventura, yo con mi bien emprendedora, porque ya te digo que me defino como tal. De hecho, tuve una pequeña experiencia ya con 18 años montando un kiosco de helados, pues yo quería montar otra cosa, ¿no? Esa experiencia de tener mi propia empresa y de... Pero ya una cosa un poquito más seria que vender helados y chucherías y zumos y refrescos. Y entonces, pues bueno, me crucé con Pilar Jerico en un curso, en una formación muy interesante. ¿Y la daba quién? No, no, las dos íbamos como asistentes. Ah, mira, qué tiempos aquellos, ¿no? Sí, sí, sí. No, y seguimos. O sea, esto del currículum B, que tienes que seguir ahí a tope, ahí seguimos, ¿no? Pero bueno, fue una formación de 10 días, de estas intensivas, muy potente, y nos pudimos conocer a un nivel importante, ¿no? Y dijimos, tenemos que trabajar juntas, tenemos que trabajar juntas. Y al poco tiempo, pues volvimos a hablar y, bueno, y nació un primer proyecto con otros socios, que se llamó InnoPersonas, que es un poco donde se fraguó lo que hoy en día es VIAB. InnoPersonas, pues ese nombre no nos sentíamos cómodas, con los socios, pues tampoco fluía la cosa, ¿no? Y al final, pues bueno, dimos el salto a VIAB. Hemos estado colaborando con socios que han ido yendo, viniendo, que, bueno, pues al final en el camino del emprendedor te das cuenta de que cuando ya das el salto también a ser empresaria, ¿no?, que es diferente a emprender, pues bueno, pues cometes aprendizajes, ¿no?, que son estos errores del camino que te ayudan a aprender un montón, ¿no? Oye, Marta, ¿crees que todo lo que has hecho en tu vida te ha ayudado para ser lo que eres ahora? Por supuesto. ¿Hasta el kiosco de helados? Por supuesto, sí, sí, claro que sí. Sí, todas esas experiencias me han ayudado muchísimo, muchísimo a ser lo que soy. Y eso no quita que haya de cosas de las que me arrepienta, porque yo esto cuando escucho a algunas personas que dicen yo no me arrepiento de nada en mi vida. Pues yo sí, o sea, de verdad que sí. Reconozco que todo me ha ayudado, obviamente, a estar donde estoy, pero hay experiencias que han sido muy duras y que las hubiera cambiado y las hubiera hecho de otra manera, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy en VIAB, llevamos ya desde el año 2010, empezamos además a tope, crecimos un montón desde el principio, fue una cosa increíble, y bueno, ahora estamos de nuevo en otro pico importante donde estamos valorando la internacionalización, abrimos oficina en Washington, estamos también con proyectos en Latinoamérica, aumentando el equipo, y muy contentas, ¿no? Y en todo este camino, pues bueno, han venido muchas otras cosas, ¿no? Como muchos hijitos, ¿no? Que son los libros, que es todo este desarrollo en el mundo de compartir y el de divulgar al dar conferencias, y bueno, pues hasta el día de hoy. Vamos a contar un poquito qué es VIAB, ¿a qué os dedicáis? Pues mira, somos una consultoría donde nuestro foco principal está puesto en liderazgo, en innovación, en transformación de la cultura organizacional, y también trabajamos todo lo que es desarrollo de habilidades, pues desde la innovación, trabajamos también temas de comunicación, y sobre todo yo creo que lo que nos define es que realmente, aparte de ser bastante rigurosas con lo que hacemos, siempre intentamos hacer cosas muy serias, pero con un impacto muy alto y muy diferentes. Cada proyecto que hacemos realmente es nuevo, aunque nosotros tengamos nuestros temas, pero siempre sorprendemos, de hecho tenemos algunos clientes con los que llevamos trabajando desde el principio, desde el 2010, y seguimos año tras año desarrollando a sus mandos y a sus empleados. Porque seguís haciendo cosas nuevas. Porque seguimos sorprendiéndoles, ¿no? Que hay veces que llega un momento que dices, Dios mío, ya, si lo hemos hecho todo aquí, ¿no? Pues no siempre hay algo que descubrimos o que creamos, ¿no? Y luego otra cosa que nos diferencia mucho son las metodologías. Utilizamos metodologías transformadoras muy potentes, ¿no? Desde trabajo con oratoria, con expertos. O sea, a nosotras nos gusta mucho rodearnos de expertos porque no sabemos de todo, ¿no? Y en este modelo creemos, ¿no? Confiamos. Trabajamos con metodologías basadas en la neurociencia. Trabajamos con actores, por ejemplo, pero no haciendo el típico role playing o lo que podemos conocer, sino que hemos desarrollado una metodología propia también para trabajar con técnicas actorales. Trabajamos metodologías de alto impacto también, que sorprenden muchísimo. Toda esta filosofía que viene de Estados Unidos, ¿no? De utilizar, pues, dinámicas donde tú tienes que superar tus propios límites o tus propios miedos. Y, bueno, yo creo que sorprendemos. Sorprendemos. Y luego también... Algo que tenemos en común, porque la Escuela Europea de Oratoria y Soledad, bueno, viene como especialista en su tema, es una profesional de la sanidad, pero ella también ha estado en el curso especialista en oratoria que tenemos en la escuela. Y lo comentábamos antes de empezar el programa que realmente es que sorprendemos. También nos gusta sorprender, ¿no? Y es una de las emociones más importantes del ser humano y la verdad es que consigue captar la atención de la gente. Claro que sí. Una de las conferencias o de las charlas que tú das es sobre neuroliderazgo. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿qué tipo de líderes necesitamos hoy en día? Bueno, el neuroliderazgo... A ver, se ha puesto ahora de moda todo lo que empieza por neuro. Estamos ahora en este momento. Que, por una parte, está muy bien. A mí me encanta, porque además es mi mundo, porque me he especializado en ello, me marché fuera de España para hacerlo. Pero hay que tener también mucho cuidado, porque ahora le pones neuro a cualquier cosa y ya parece que es científico y no. Luego rascas un poquito y dices, pero si esto es... Y no, esto es Penel. Entonces, bueno, hay que hacer ahí... Mucho hincapié en que hay que ser muy rigurosos con este tema, ¿no? Hay que tener cuidado con las neurotonterías, los neurotimos, los neuromitos y todo esto, ¿no? Y el tema del neuroliderazgo no es otra cosa más que enfocar el liderazgo con una base científica en el sentido de conocer cómo funciona tu propio cerebro como líder y conocer cómo funciona el cerebro de tu gente. Nada de estilos de liderazgo, nada de acciones. Es básicamente autoconocimiento y conocimiento del otro. Pero desde ese punto de vista científico de qué necesita tu cerebro realmente para funcionar mejor en términos de creatividad. Por ejemplo, que sabemos cuáles son las claves, ¿no? O en términos de productividad o en términos de atención, ¿vale? O términos de percepción. Depende del tipo de trabajo, del tipo de roles o del tipo del sector. Habrá que ver hacia dónde hay que enfocar ese conocimiento, ¿no? Y básicamente es eso. Cómo podemos desarrollar líderes que sepan cómo funciona realmente y qué necesita el cerebro de su gente, ¿no? A mí hay una frase que me encanta de Leslie Harley que dice que es imposible diseñar una mano sin haber visto antes un guante. Pues lo mismo pasa con el liderazgo. O sea, cómo vas a intentar influir en los demás, movilizar a tu gente si no sabes cómo funciona su cerebro, ¿no? Si no te conoces tú lo suficiente. Si no te conoces lo suficiente, ¿no? Es como... es surrealista realmente. Vamos a mencionar algunos de los libros que has publicado para que nos des algunas pistas de por dónde van. Uno de ellos es La mujer líder, el talento femenino en la empresa. ¿Tiene diferencia con el masculino? Bueno, indudablemente hay dismorfismos cerebrales que nos hacen diferentes. Tenemos incluso hasta... bueno, químicamente, hormonalmente, somos diferentes, ¿no? Y esto tiene unas implicaciones. Pero esto no quiere decir que haya tareas o puestos o retos exclusivos de masculinos o exclusivos de la mujer, para nada. Pero sí es cierto que al hablar de... a mí no me gusta hablar de igualdad, me gusta hablar de equidad, porque precisamente creo que... y soy una convencida de que hay que respetar la diferencia, ¿no? Entonces, esta manera de funcionar que tenemos hombres y mujeres con respecto a nuestra química, a nuestro cerebro, ¿no? Pues sí que tiene una serie de condicionantes que hace que pongamos a lo mejor más énfasis en determinados comportamientos o que tengamos determinadas capacidades que, ojo, se pueden desarrollar, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Porque nuestro cerebro es absolutamente plástico y, además, sabemos desde hace poquitos años que no solo existe la neuroplasticidad, sino la neurogénesis. O sea, que podemos incluso generar nuevo tejido neuronal. Así que no hay ninguna excusa para decir, yo soy así... Exactamente. ...y así seguiré. No puedo cambiar. No, no, no. Ya soy muy mayor para cambiar. No. Se puede cambiar a lo largo de toda la vida. Entonces, los hombres pueden aprender muchísimas cosas del funcionamiento del cerebro de las mujeres y de esos comportamientos y las mujeres también pueden desarrollar algunas capacidades más propias de un cerebro masculino. Sí, al final, la verdad es que todos podemos aprender de todos, ¿no? Sí. Y esa sería la buena conclusión. Traza tu rumbo. Es un libro que hiciste con Necane Rodríguez. Sí, Necane, buena amiga. Bueno, pues este libro surgió por la necesidad de... En el momento en España estábamos en plena crisis y nosotras decidimos escribir un libro con un mensaje de esperanza y con ideas muy prácticas como, bueno, como si fuera un juego de la hoca. Traza tu rumbo es como un juego donde tú vas cayendo por casillas y vas, pues, leyendo, conversando con nosotras, pues, una serie de recomendaciones para desarrollarte en el mundo profesional. Tanto si ya estás metido como si estás fuera de él o estás en el momento de parón. Entonces, surge por eso, para ayudar a la gente a, pues eso, a impulsarles en su desarrollo profesional o en el impulso de su carrera cuando a lo mejor ha parado, por lo que sea. El jardín de Babel. Este sí fue con Juan Carlos Cubeiro. Sí, este fue con Juan Carlos Cubeiro, anterior. Y este libro, bueno, pues surgió un poco también por fruto del trabajo que hacíamos por aquel entonces que el coaching estaba iniciándose, pues empezamos a hacer proyectos de coaching de equipo y a ver, pues, aquella marabunta de gente diferente, o sea, todo el tema de la diversidad en los equipos, ¿no? Y cómo efectivamente la atención a la diversidad es súper importante y no era un tema que se tratara normalmente ni en temas de formación ni de desarrollo, ¿no? Y entonces, pues bueno, por eso lo escribimos, porque al final para nosotros, bueno, para nosotros ese libro significaba poner en valor la diversidad en los equipos. Y entonces hablamos de distintos caracteres de personalidad, distintas estructuras de carácter y sobre todo cómo se relacionan entre ellas en un entorno de trabajo. Entonces es un libro que tiene personajes y es un libro en el que los personajes interactúan y nosotros hacemos una reflexión sobre esas relaciones entre ellos, ¿no? Aprovecho para preguntarte, ¿cómo ves el coaching en estos días? Bueno, eh... Puf... Ha dicho tres cosas que ya dicen mucho. Bueno, eh... Puf... Pues mira, te voy a decir... Bueno, esto es muy fuerte lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir. Últimamente yo siempre digo, no me presentéis como coach. Cuando voy a dar una conferencia o cuando... Siempre lo digo, ya no me presentes como coach. Y mira que empecé hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero considero que se está... Es muy difícil de regular este tipo de profesiones, ¿no? Y para mí el coaching ahora se ha convertido más que como una profesión en sí, sino como una herramienta súper interesante que a su vez es la suma de muchas herramientas. O sea, el coaching mamá de otras escuelas, de otras metodologías. En sí mismo el método es muy básico y muy potente a la vez. Y yo lo utilizo como tal. Entonces, de hecho, nosotros... Yo no vendo directamente coaching. Lo que pasa es que muchas veces sí que considero que es necesario para en otros proyectos o en un momento en el que estás trabajando una persona utilizar el coaching. Pero no es lo único. Hay muchas maneras y muchas aproximaciones de trabajar a nivel individual y a nivel de equipo. El coaching es una más, súper valiosa, pero no es la única. Sí, a nosotros también nos pasa en alguna ocasión que vamos a alguna empresa a algún curso y nos dicen, pero no será coaching, ¿no? No, 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 no vamos a hacer coaching. Hacemos formación en oratoria, que es a lo que nosotros nos dedicamos. No utilizamos el cerebro también como deberíamos, ¿no? Bueno, más que también es que lo utilizamos de una manera muy inconsciente. Entonces, no sacamos todo el partido que podíamos sacar. Y no me refiero a la famosa frase que es un neuromito, esta de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, que es absolutamente falso porque entonces estaríamos en coma o algo así, sino que no estimulamos todo lo que podríamos estimular a nuestro cerebro. O sea, podríamos hacer muchísimos más ejercicios, dinámicas o cosas en nuestro día a día para dar más de sí, más de nosotros mismos, pero muchísimas más a nivel memoria, a nivel atención, a nivel creatividad. O sea, nos perdemos un montón de cosas por el camino por no conocer cómo funciona nuestro cerebro y por no atenderlo ni cuidarlo un poquito más, ¿no? Esa fue la razón de que escribieras Entrena tu cerebro. Sí, sí, la verdad es que me di cuenta de que yo me marché a Chicago a hacer allí una especialización en neurociencia aplicada al liderazgo, a la creatividad y al aprendizaje. Y allí además descubrí un tipo de entrenamiento cerebral que se llama neurofeedback, que lo probé además y me fue muy bien. Y descubrí un montón de cosas como muy prácticas, muy del día a día. Y entonces me acuerdo que pensé, digo, a ver, esto es ciencia, sabemos que funciona. Yo lo he probado, lo estoy probando, funciona. ¿Por qué no le llega a la gente, no? ¿Por qué la gente no engancha con este tipo de cosas científicas, no? Y al final es que me di cuenta que lo que ya sabemos es que la ciencia está muy lejos a veces de nuestra vida porque es complicada. Y entonces, bueno, el libro surgió para hacer fácil muchas cosas que otros han descubierto. Yo no descubro nada, no soy neurocientífica. Y entonces me fui a las fuentes, que afortunadamente a día de hoy tenemos muchas personas, muchas fuentes, que son personas que están vivas. Con las que se puede hablar. Con las que se puede hablar. O sea, que escribes de repente por LinkedIn a, no sé, a cualquier persona que para ti pues admiras o consideras que hace un buen trabajo, no sé, Martin Seligman. Le escribes y te contesta. Claro, claro, claro. Y dices, pero bueno, ¿no? Es como si hablaras con Freud en su época, ¿no? O cosas así, ¿no? O con Aristóteles, imagínate, ¿no? Bueno, pues esto está pasando hoy. Lástima que no había internet entonces. Pues sí. Y eso pasa hoy. Entonces, bueno, pues la verdad es que disfruté muchísimo escribiéndolo porque tenía esa filosofía de hacer fácil lo científico. Y sobre todo eso me fui, me recorrí medio mundo casi para entrevistar a estas personas y disfruté un montón haciéndolo. Y yo creo que lo que me devuelven los lectores es precisamente que es muy sencillo, pero no por eso le quita valor, sino todo lo contrario. Y muy para practicar y para llevar al día a día. Por ejemplo, uno de los capítulos dice, no hacer nada desarrolla tu cerebro. Sí. Pero nada de nada. Nada de nada. O sea, a mí casi me gusta decir hacer nada. Lo que pasa es que no me dejó el editor. Pero realmente no es no hacer nada, es hacer nada. Y hacer nada no es ni dormir, ni ver la tele, ni escuchar música, ni leer un libro, ni tumbar. No, hacer nada. Ni las redes sociales. Nada, no, no, no. Hacer nada es mandar a tu recreo, a tu cerebro, perdona, al recreo. Es decir, lo que en el momento que tú decidas hacer nada, hacer ese parón, pues permitir a tu cerebro que se vaya donde quiera. Y muchas veces se puede ir a alguna preocupación que tengas. Bueno, pues dejaré. O se puede ir a alguna idea, o se puede dormir. Vale. Es no forzar ni dirigir la atención cerebral ni la energía cerebral hacia nada, hacia ninguna actividad, sino permitir que esas redes neuronales, que por defecto están constantemente en funcionamiento, gracias a Dios, pues que fluyan. Y entonces, bueno, esto te permite dar un salto porque la frecuencia eléctrica que tú estás generando en ese momento de tranquilidad te va a permitir después enfrentarte muchísimo mejor a cualquier tarea. Y el hacer nada, no necesitas estar una hora haciendo nada. Es simplemente, oye, esos 10 minutos, 15 minutos, que muchas veces lo haces sin darte cuenta. Esto de que sueñas despierto, que se te va el santo al cielo, que estás así y dices, uy, ¿dónde estaba? Son esos pequeños lapsus que el cerebro se busca la vida para tenerlos. Entonces yo lo que propongo es, en lugar de dejar que tu cerebro busque esas vías de escape, que tú las provoques, porque si no, muchas veces surgen o aparecen cuando tú no lo necesitas. Y entonces, bueno, puedes, poniéndole un poquito de atención, regular todo esto a tu favor. Y esa es la idea. Otro de los capítulos se llama Nutrición inteligente para tu mente. O sea, que comida especial para pensar mejor. Sí, básicamente es una llamada a la atención en el sentido de decir, oye, que la gasolina de nuestro cerebro es el oxígeno, o sea, hay que respirar y respirar bien. Obviamente hay que beber mucho agua. Y la glucosa. O sea, necesitamos, a través de los alimentos que ingerimos, pues introducir esa gasolina en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué tipo de calidad, qué tipo de glucosa, qué tipo de alimentos estás introduciendo? Es como, ¿qué gasolina eliges? ¿Una de buena calidad o no? Porque el cerebro tira de ahí, ¿no? Igual que muchas veces el cerebro se calienta y necesitábamos enfriarnos la cabeza. Y yo recomiendo, oye, abre la ventana y sácala un ratito en invierno. Pues lo mismo, ¿no? Cosas tan sencillas como, oye, que tienes una época con los chavales, épocas de examen, donde te va a apetecer más tomar chocolate, tomar dulces, porque efectivamente tu cerebro está dando más de sí, pues toma más, yo qué sé, fibra, verdura de hoja verde, que sabemos que también te va a proporcionar esa glucosa tan saludable, ¿no?, que necesitas. Entonces, es ponerle un poquito más de atención. Ahora que te has metido en la maternidad, ¿cómo vas a educar a tu...? ¿Es un niño o una niña? Es un niño, Alex. Un niño, Alex. ¿Cómo vas a educar a Alex en esa...? Con todos los conocimientos que tienes. Sí, bueno, al final esto es casi más una responsabilidad que yo siempre digo, a ver, es muy fácil, porque yo tengo ocho sobrinos, ¿no?, y me he dedicado mucho a, a veces, a fastidiar, entre comillas, a mis hermanos. No, hombre, fastidiar no, pero sí decirles cosas, ¿no? Oye, esto tal vez no es así, o por qué no, o parece que esto que está haciendo, como pedagoga, como, bueno, conocedora de todos estos temas, ¿no? Bueno, tienes una buena excusa al ser pedagoga. Claro, claro, y a veces me preguntaban y tal, y claro, ahora me doy cuenta que tengo yo al peque que ya tiene diez meses, que digo, madre mía, es que en casa le raro cuchillo de palo, porque te puedes saber toda la teoría, pero claro, cuando estás ahí en ese momento, imagínate, en un momento, pues, que no quiere comerse la merienda, pues claro, al final a mí me pasan un montón de cosas, entonces primero tengo que ocuparme de lo mío y luego ya pensar en cómo... Entonces, claro, al final me he dado cuenta de que esta labor de ser padre está muy bien saber cosas, pero no es tan fácil. Y bueno, yo solamente aspiro a que Alex, a que mi hijo, pues, conozca cosas, que tenga acceso al conocimiento, y que sea libre, sobre todo, que sepa elegir muy bien y que sepa realmente que aprenda ese valor de la libertad, no esclavizante, sino esa libertad de ser capaz de sacrificarse por algo que a lo mejor para él merece la pena. Que muchas veces pensamos que la libertad es otra cosa, ¿no? Es no sacrificarte por nada, sino hacer lo que te apetezca. Pues no, la libertad realmente tiene que ver con un músculo que es la fuerza de la voluntad, ¿no? Y a mí me gustaría educarle en eso, ¿no? Que realmente sea verdaderamente libre y que tenga su cerebro, pues eso, esas redes neuronales que las vaya programando por ahí, ¿no? Como ven, es muy interesante hablar con Marta Romo, se nos pasa el tiempo volando. Vamos a recomendar este libro desde aquí, desde Espacio Oratoria, Entrena tu cerebro con Marta Romo, Neurociencia para la Vida Cotidiana, donde van a encontrar mucha información sobre cómo mejorar su vida, también mejorando cómo funciona su propio cerebro. Marta, un placer estar contigo, muchísimas gracias, has sido, teníamos ganas de tenerte aquí en el programa. Un placer. Y espero que nos veamos más a menudo. Muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy, gracias a nuestros invitados por venir, Gracias también a Natalia García Nombela, Coordinadora de la Escuela Europea de Oratoria, y Adrián en el equipo.